Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues estamos con que luchadores son buenos para poder bajarse al Absorbing Man de la misión Winter of WoW y bueno esa misión como ustedes saben vaya que nos sorprendió en general a todos porque es un luchador que hablando realmente, sinceramente hablando es uno de los más difíciles en comparación a años anteriores en misiones que han comenzado como por ejemplo la eternidad de dolor, si ustedes recuerdan la primera semana de la eternidad de dolor no era tan difícil como lo es esta semana realmente es increíblemente difícil comparada a la eternidad de dolor la primera, bueno entonces ustedes se están preguntando qué onda con esto no, bueno son tres TACs que nos piden básicamente dos para Paragons y uno para valientes, los que son los objetivos para los Paragon son el TAC Gamma, el TAC Robot y el TAC Sinister Six es el TAC para los valientes o sea esto todos los que son valientes pueden utilizar, van a tener una misión más entonces para la misión Gamma que en mi opinión es el objetivo más fácil de completar los mejores luchadores realmente de mayor a menor el peor realmente sería Hulk Ragnarok o Gladiator Hulk que muchos lo conocen y esto realmente solo lo puse por el puro mame porque pues realmente él tiene la habilidad de anticuraciones entonces en teoría podría funcionar si es que hay alguien que tiene a Gladiator Hulk rankeado de ahí en más realmente no creo que les funcione el otro luchador que ojo si se lo han bajado incluso de un solo round es Overseer pero estamos hablando Overseer rangos 3 de 7 estrellas o sea estás hablando de un luchador que tiene demasiada potencia o sea un Overseer de 6 estrellas seguramente no podría bajarse de un round a Absorbing Man a menos que te tardes un chingo de tiempo y no cometas ningún solo error cosa que realmente es increíblemente difícil de hacer entonces Overseer unos cuantos resurrectores si vas a terminar gastando realmente te lo vas a poder bajar al Absorbing Man pero tienes que ser un poco paciente no va a ser tan sencillo como parece otro luchador que va a ser muy bueno y de hecho es una muy buena opción para bajarse incluso si no tienes una She-Hulk de 6 estrellas en rango 5 puedes incluso utilizar a la She-Hulk de 5 estrellas maxiada incluso podrías meterle polvitos mágicos para que pues la haciendas y pues parezca como un 6 estrellas rango 3 ¿no? entonces podrías hacer eso She-Hulk se va a bajar al Absorbing Man incluso te lo puedes olear con She-Hulk también todo depende igual de cómo se comporte la IA como pelees tú pero pues en dado caso que gastes algunos resurrectores no te sientas mal realmente esta pelea es muy difícil amigos en mi opinión creo que es incluso más difícil que bastantes peleas en necrópolis o sea estamos hablando que necrópolis se supone que es el contenido de ver es más difícil del juego bueno esta pelea en particular es mucho más difícil que bastantes peleas dentro de necrópolis entonces ojo y con un tercio menos de vida que ellos imagínense o sea así derrota está esta pelea este Absorbing Man es muy difícil de bajar y pues bueno como mejor opción en mi opinión Hulk Hulk porque teniendo en cuenta que no te vas a bajar a todos los luchadores o sea no te vas a bajar al Absorbing Man de un solo round siempre ok es un luchador que realmente incluso si llegas a morir puedes quitar de 30 a 40 por ciento por resurrector y sin problema alguno Hulk tiene acceso a las desventajas que no le van a permitir que el Absorbing Man se cura que se cure él como tal entonces puedes con el con la gama activa de Hulk vas a poder hacer bastante daño especial 2 especial 3 y hay un montón de rotaciones que puedes utilizar pero la mejor obviamente es conseguir la radiación gamma de Hulk de forma natural con 15 furias combinando el especial 3 teniendo en cuenta que el Absorbing Man no tenga ninguna de sus formas ni la de Uru ni la de gama para que pues le hagas incluso más daño en su forma humana y de ahí en más realmente Hulk es de las mejores opciones para gama sobre todo si tienen la versión de 7 estrellas ya sea rango 1 rango 2 o rango 3 les va a funcionar muy bien yo les recomendaría que utilizarían que utilicen maestrías suicidas contra el Absorbing Man si van a utilizar a Hulk porque dependes mucho de hacer bastante daño para poder soliártelo en el canal nosotros tenemos en el último directo que hicimos lo logramos bajar de un solo round al Absorbing Man con Hulk pero hay que tener en cuenta que mi Hulk es 6 es de 7 estrellas rango 3 entonces si ustedes tienen la versión de 6 estrellas en rango 5 ascendido o rango 4 se lo van a poder bajar pero olvídense de que lo van a bajar en un round ok no lo no creo que sea posible de por sí a mí me costó varios rounds varios intentos de poder conseguir el solo con la versión más fuerte que existe actualmente y vamos no soy un mal jugador y aún así me costó créanme que si llegan a gastar 5 10 15 resurrectores no se sientan mal es es algo natural es una misión increíblemente difícil y no por nada solamente está disponible para paragons y valientes entonces pasemos ahora al tac robot el tac robot es increíblemente difícil que de hecho nosotros hasta el momento que ustedes están viendo este vídeo no hemos hecho este tac por el simple hecho de que hay un luchador que yo pienso utilizar y no está funcionando correctamente ok la peor opción como tal que podría servir en teoría pero no lo recomiendo tampoco es omega sentinel porque ella tiene acceso a sus anticuraciones pero por el simple hecho de que tienes que andar derribando al Absorbing Man constantemente vas a estar cambiando de pre luchas con omega sentinel y no vas a poder ponerle articulaciones a cada rato si bien puedes pausarlas es una luchadora que realmente depende mucho de las desventajas para ocasionar bastante daño en el enemigo y en esta ocasión en este nodo por los nodos que tiene al Absorbing Man es inmune a las desventajas y pues prácticamente no te va a funcionar bueno desventajas de daño en el tiempo y pues no te va a servir tanto entonces el daño de omega sentinel va a ser muy mediocre realmente entonces no se los recomendaría y ahora las siguientes dos opciones y únicas que en mi opinión van a funcionar warlock es uno de ellos en mi opinión va a ser uno de los mejores para bajarse al Absorbing Man ojo una vez que el bug se haya arreglado lo que pasa que actualmente no sé si ya al momento que estén viendo este vídeo sería cuestión de que lo prueben no está funcionando correctamente porque porque los golpes que warlock está ocasionando al Absorbing Man no cuentan como golpes directos cuentan como golpes de no contacto y como no haces contacto en teoría pues las cargas de infección de warlock no se van a ir aplicando en Absorbing Man por lo tanto no vas a ocasionarle el virus en Absorbing Man que no le va a permitir curarse por lo tanto si warlock si bien una vez arreglan este bug porque es un bug confirmado una vez que funcionen sus golpes normales ya no te vas a tener que preocupar por la regeneración solamente vas a tener que preocuparte por el imparable y obviamente por no bloquear tanto para no perder tanta vida y en teoría podría bajarse warlock al Absorbing Man de un round podría pero estamos hablando de un warlock 7 estrellas rango 3 entonces un warlock 7 estrellas rango 1 o un warlock 6 estrellas rango 5 o rango 4 dudo mucho que se lo bajen de una ronda pero si van a gastar muchos resurrectores menos que si lo intentas actualmente cuando está bugueado el warlock entonces si de por sí en una pelea normal con warlock que esté funcionando bien vas a tardarte de 5 a 10 resurrectores sin eso vas a gastarte unos 15 20 o incluso más entonces mucho cuidado yo esperaría a que corrijan ese error y para terminar con el tag de robot guillotina 2099 es muy buena para el Absorbing Man que incluso ha habido gente que se lo ha llegado a bajar de un solo round pero tengan en cuenta amigos que de hecho hay un solo actualmente en el canal de MSD Metal Sonic Dude por si quieren ir a checarlo él se bajó al Absorbing Man con su guillotina 2099 pero tengan en cuenta amigos que la guillotina es de 7 estrellas rango 3 por lo tanto tiene más vida más daño y tiene menos acceso tiene más acceso a daño entonces su daño va a ir rampeando y de hecho el solo de él duró como 10 minutos casi estamos hablando de que es una guillotina maxiada del máximo daño posible que puede ocasionar una guillotina la tiene esa guillotina de 7 estrellas rango 3 y aún así se tardó bastante y lejos de eso es una pelea increíblemente difícil no es tan fácil entonces si ustedes tienen una guillotina de 6 estrellas rango 4 rango 5 o la de 7 estrellas si tienen la buena fortuna que yo no tengo en rango 1 van a poder bajarse al Absorbing Man pero si les va a costar unos cuantos resurrectores yo realmente pienso que en el tag de robot van a haber muy pocas personas que van a poder bajarse al Absorbing Man sin gastar resurrectores a menos que realmente tengan los luchadores en su máximo nivel y en sus máximos niveles de estrellas o sea no hay manera de que se lo bajen con menos estrellas menos rangos porque el daño en bloqueo es incluso muy cabrón es muy difícil entonces puede que haya uno que otro que si lo suele pero les va a costar bastante entonces tal vez valga la pena no tanto porque te vas a tardar mucho tiempo entonces si guillotina les va a funcionar pero van a gastar los resurrectores sí o sí ahora pasemos al último tag que es el tag de los valientes amigos si ustedes son valientes van a tener que hacer forzosamente este tag pero no se preocupen es más sencillo que el tag de robot que realmente está pero horrible el tag de sinister 6 realmente solamente hay dos que yo les recomendaría y como último lugar diría yo misterio porque misterio pues tiene acceso a su veneno puede reducir la regeneración en teoría podría funcionar si llegan a tener ustedes un misterio bien rankeado les costaría resurrectores realmente no creo que se lo pueda bajar de una ronda pero podría funcionar y bueno pasemos ahora al segundo lugar que creo que en mi opinión es shocker que es incluso el luchador que yo utilicé como ustedes saben yo no sabía utilizarlo lo aprendí jugando con el absurdo imán y ya más o menos sé cómo es que tiene que ser la rotación y básicamente es conseguir las 150 cargas de rotación de daño del shocker y eso se consigue mediante el especial 3 que aumenta de 100 a 150 cargas y después de eso nada más detonar con tu golpe fuerte constantemente tienes que ir derribando después de un tiempo entonces es es posible el solo con shocker pero sinceramente yo les yo creo que solamente podría ser posible si ustedes tienen el 6 estrellas en rango 5 o incluso el 6 estrellas rango 5 ascendido o el 7 estrellas rango 2 pero duplicado y tal vez duplicado por bueno creo que solamente requiere duplica por 20 y ha de ser suficiente para poder rampear más rápido porque una de las limitaciones que yo vi que tenía al momento de pelear con shocker contra el absurdo imán era que no conseguía tan rápido mis cargas entonces me demoraba tanto y eventualmente lo que terminé haciendo es que después que detonaba yo la primera el primer golpe fuerte ya después que rampeaba sinceramente me convenía mejor pausar cerrar el salir del de la pelea y que se guarden el daño que yo había había ocasionado porque si yo continuaba con la pelea eventualmente el shocker el absurdo imán terminaba curándose más incluso del daño que yo ya había hecho entonces si ese es el problema también se entiende porque no soy un experto utilizando al conmocionador o shocker como lo conozcan pero si es posible el solo yo creo que sí siendo un gran usuario y teniendo al shocker bien duplicado y ahora para terminar el sandman el sandman en mi opinión creo que ha de ser de los mejorcitos para los sinister six tampoco es que haya muchas opciones para poder bajarse al al absorbi man con él y se lo van a poder bajar he visto uno que otro vídeo de hecho vi un vídeo de un solo y de otro youtuber que se llama simula 67 si quieren ir y buscarlo en en youtube pueden ir a checar para ver para que vean cómo es la rotación aunque tengan en cuenta él está usando creo que aún absorbi man de perdón un sandman de seis estrellas en rango 5 no vi si estaba ascendido no pero estaba maxiado entonces estamos hablando de un sandman ya bien chetado no entonces ustedes tienen el sandman de siete estrellas rango 1 como por ejemplo que yo lo tengo y lo tengo sin dúplica tengo entendido que no ocupa la dúplica pero las rotaciones si son un poco más lentas porque creo que terminas tardando un poco más en conseguir todas tus desventajas pero la táctica con sandman es solamente conseguir el máximo de cargas posibles y luego tal vez especial 3 combinar especial 2 incluso puedes tirar uno que otro especial 1 para ir acumulando las desventajas porque pues al utilizar al sandman realmente no te vas a preocupar mucho por los imparables pero y aparte también con las desventajas que dejas no vas a dejar que se cure entonces va a ser una pelea larga realmente de hecho esa pelea que les le acabo de hacer el shortout dura como 20 minutos creo más o menos dura bastante hace su explicación también aunque es en inglés pero pues no está de más que vayan a checarle ese vídeo y van y vayan a echarle un ojo no si ustedes tienen pensado utilizar al sandman y bueno estos son las pocas opciones que realmente no hay muchos luchadores que se puedan bajar al absorbi man ojo esto cumpliendo los objetivos porque ahora si ustedes solamente quieren bajar al absorbi man y conseguir un puntito pueden hacerlo también pero estarían desperdiciando bastante entonces si bastante los otros luchadores pueden bajarse al absorbi man pero no van a cumplir ninguno de estos tags pero pues eso ya dependerá de ustedes entonces amigos espero les haya gustado este vídeo un poco de información y les deseo mucha suerte al matar al absorbi man no se enojen es parte de y a guardar resurrectores que esta misión va a durar realmente 14 días por lo tanto les da tiempo para poder farmear resurrectores e intentar conseguir los puntos máximos dependiendo de el nivel de progresión en el que ustedes encuentran y ahora sí sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye